Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuena y aquí os traigo el episodio 18 de Lego Batman, el videojuego. Continuamos en el punto exacto donde lo dejamos en el episodio de ayer, pero antes de continuar y como siempre, os recuerdo que en la información del video podéis encontrar un montón de información sobre el juego, la ficha técnica muy importante, los horarios a los que subo la serie, según vuestros respectivos países y enlaces a mis principales redes sociales. Por si queréis agregarme como amigo en Facebook o simplemente seguirme en cualquiera de ellas, todos y todas sois bienvenidos en ellas. Y ahora continuemos con la historia en el punto exacto donde lo dejamos ayer, vamos allá. Muy bien chicos, ya estamos aquí, hemos conseguido un vehículo que teníamos que robar y según parece lo próximo que necesitamos es una especie de palmera extraña que según da a entender el video está en el jardín botánico, vamos a comprobarlo. Estamos con Yedra Venenosa, estamos con Enigma y ahí vemos al comisario Gordon. Pues vamos a ver qué hay aquí. Estoy jugando directamente con el audio de la tele, hoy estoy jugando sin cascos porque me apetecía descansar un poquito, llevo muchos días grabando con cascos y al final uno se queda sordo de tanto grabar o utilizar los cascos, así que espero que no se acople el sonido de la tele, dudo bastante que se acople y si se acopla pues no debería de realmente diferenciarse. Pero bueno, si se acopla os pido disculpas, pero ya os repito que no creo que lo haga. Vamos a seguir rompiendo objetos, tenemos una buena racha consiguiendo el 100% de las moneditas, veremos si la continuamos. Guay, aquí hay un montón de cosas que romper, oh Dios mío. Quita el medio, policía, déjame hacer mi trabajo tranquilo, por favor. A ver qué podemos construir por aquí ahora, cuando coja todas las monedas por supuesto. Vale, va a ser un vehículo, vale, sí, es un vehículo. Este vehículo está en... Este vehículo lo he visto yo ya en otros sitios, incluso en Lego Marvel, Lego Marvel Super Heroes, hay un vehículo muy parecido que es un coche flor y se parece mucho a este. Vamos a ver, por aquí había algo más. Veo polis al fondo, que creo que están ahí como atascados o algo. Y también veo... Ahí parece gente de... No puedo controlarlos. Vale. Parecen esbirros de acertijo, ¿no? De enigma. A ver, vamos a coger estas moneditas. Por aquí no voy a poder hacer nada de momento, hasta que no pueda destruir los objetos metálicos. Que será con el traje de Batman como siempre, o con algún otro personaje especial. Y bueno, vale, claro, con los vehículos. Ay, 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 que despista estoy. Vamos allá. Vamos, chicos. Vale, son jardineros. Yo pensaba que eran compañeros aquí. De acertijo, y no, 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 no lo son. Una pena, una pena. Jardineros asesinos. No sé si voy a poder meter el vehículo por aquí. Yo lo voy a intentar. Para romper la puerta metálica esta que tenemos en el lado derecho. Yo lo intento. Ahora, darme un segundito. Que primero quiero conseguir todas las moneditas... ...posibles. Very important. Muy importante. Vamos, esto parece lo de Breaking... ¿Cómo era? Breaking Bala. El videoclip aquel de... ...de la antigua Hannah Montana. ¿Aile Sirius era? No sé ni cómo se llama esa chica. Lo siento. No me interesa. Mira qué bien. Han hecho como contrapeso. Pero por aquí creo que no voy a poder hacer nada. Necesitaría a Batman, a Robin o... No llego ahí arriba, salvo que la chica... Vale, es verdad, las chicas tienen salto doble. Nunca me acuerdo de esto. Y en los Lego casi siempre es así. ¡Ay, ay, ay! Que me caigo. Dios, qué susto me he pegado. Parecía que me caía por un barranco. Vamos, para arriba. Vamos, vamos. Me dejo caer. Rompo esto. Vale, así mucho más fácil, ¿no? ¿Puedo pasar por aquí? Claro que puedo pasar, ¿no? Porque es como tóxico y la señorita tiene antitóxico o algo. La señorita Hiedra Venenosa. ¿Podría dejarme caer ahora mismo? Sí, podría hacerlo. Pero no la voy a hacer. Primero quiero ver qué pasa si toco estos interruptores. A ver, eh... Mi compañero vale. Ahora sí puede seguirme. Hay que tocarlos a la vez. Tres, dos, uno... Ahora. Se ha abierto la puerta. Es algo misterioso. Pero yo quiero tirarme hacia abajo. ¡Wiii! Sí, señor. Minikit y monedas. Y voy a pegar una paliza. Estos polis tan majetes caen por aquí. Polis barras guardias de seguridad. Porque no sé lo que son realmente. Yo diría que son guardias de seguridad. Pero bueno. Bueno, ya me he subido por aquí. A ver si puedo volver por donde he venido. Vamos allá. Allá voy. Sí, ¿no? Bien, 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 bien. Venga. Vamos para abajo, acertijo. Y ahora para adentro. Esa planta que hay en el fondo parece poco amigable. Espero que haga una excepción con hiedra venenosa, ¿eh? Vamos a intentarlo. A ver. Por aquí no hay nada más. Un corazóncito. Y aquí no suben las monedas. Con lo rápido que subían en el episodio anterior. Voy a hacer que las plantas... A ver. Mira qué bien. ¡Uf! Tírales amor a las plantitas. Darles amor. Hay que hablarles y darles cariño. Claro que sí. A ver si puedo romper esta bañera. O lo que sea. Sí, ¿no? Toma, amor. Toma, amor. El amor se respira en el aire. Muero de amor. Vale, perfecto. Uy, quieto, bicho. A ver, a ver, a ver. Cuidadito con las plantas carnívoras. A estas no hay que darles amor. Que les das amor y se te comen en vivo, ¿eh? Mucho cuidadito con las plantas carnívoras. Me recuerda a una película que creo que se llamaba la... La tienda de los horrores o algo así. Que había una planta carnívora así gigante. Es una película... Tenía más años esa película. La veía yo cuando era un niño. Hace muchos, muchos, muchos años. Hará 20, 25 años como mínimo. Muchos años. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Más moneditas. Debe hacer un poco de pupa a la... No, la he liberado, creo. ¡La he liberado! Ahora me den un favor. Es como liberar a Willy. Pero en vez de liberar a una ballena, a una orca, liberamos a... A una planta carnívora asesina. Deporadora de superhéroes. A ver, vamos a... Voy a dejarme caer suavemente. Como la canción de Salomé. Y... A ver... Vamos a ponerse al enigma, acertijo... Ábrete, sésamo. ¿Valgo o no valgo? ¿Sí? Gracias, muy amable. Bueno, ¿qué? ¿Abres la puerta o no abres la puerta? Eres muy lento, tío. No te voy a dar la paga a final de semana. He escuchado por ahí como si cayera algo. Como si era algo del cielo, un avión. ¿A qué venís aquí? A ver, ¿a qué venís? Venís a que os pegue con el bastón. Sois un poquito tontos. Es que soy muy tontos. Dejar a la chica tranquila. Nadie se mete con una chica. He estado yo presente. Me caches en la marsalada. A freír espárragos por ahí. Uh, esto es grande. Esto para romperlo todo. Nos vamos a tirar aquí. Nos vamos a tirar, perdón, aquí un buen rato, ¿eh? Da igual, tengo tiempo. Si se acopla el sonido del mando machacando botones, chicos, lo siento. Es que tengo que hacerlo para ir rápido. Si no, me tiro aquí 10 horas y media. Y esto parece una película de estas que ponen en Semana Santa de la Biblia. Tampoco es plan. A ver. Vamos a romper esto. Los objetos metálicos no voy a poder romperlos. Salvo que pille un vehículo por ahí motorizado. O algo mejor. Seguramente por aquí habrá vehículos, ¿eh? Estoy, vamos. Me apostaría un euro. Mira lo que te digo. Me apostaría un euro a que tiene que haber algún vehículo por aquí. Desenterrando. He dicho me apostaría, ¿eh? No me apuesto. Que conste que luego pierdo y no os debo un euro. No. Que si tengo que darle un euro a todos mis suscriptores, bueno, serían unos cuantos euros, ¿eh? A ver, vamos a romperlo todo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Buah, por aquí hay algo seguro, ¿eh? Uf. Y estoy consiguiendo un montón de monedas. Todas las monedas que no he conseguido antes las estoy consiguiendo ahora. Y normalmente yo creo que Yedra Venenosa tendría que caprearse conmigo, ¿no? Me estoy cargando aquí toda la flora del jardín botánico. Y debe estar que trina. Bueno, estáis viendo que por aquí hay algo ya. Se deja ver algo. Se deja entrever que hay algo. Y, perdón, 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 perdón. Te he pegado un montón de veces. Pero estoy dejando un montón de monedas atrás. Un momentito. Vamos a romperlo todo bien roto, ya que estamos. Que queda muy poquito. Y además, digamos, ni 11 minutos llevamos de episodio. Y yo creo que ya queda poquito para acabarlo. No sé por qué, pero creo que este nivel va a ser muy corto. Muy, pero que muy cortito. A ver, un momentito que no quiero construir nada todavía sin coger el resto de monedas y sin explorar el resto de la zona. Vamos a romper este también. Venga, 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 venga. Yo escucho ruidos raros. Yo no sé si es que me estoy volviendo loco. Escucho como ruidos de dinosaurios o cosas extrañas, rugidos, aviones que caen. Quizás es porque hoy no estoy jugando con cascos y evidentemente de no jugar con cascos se nota mucho. Cuando juegas con cascos te sumerges muchísimo dentro del juego. Pero como he pasado muchas horas con el tema de los cascos, pues la verdad es que uno al final necesita descansar un poco. Ayer estuve ocho horas editando un vídeo que seguramente hayáis podido ver esta mañana. Hoy domingo lo habréis podido ver por la mañana si todo va bien. Era un vídeo de todos los personajes de Lego Batman 3. Si, bueno, no sé si lo habréis visto el domingo por la mañana o el viernes por la noche, no lo sé. Yo intentaré subirlo como muy tarde hoy domingo por la mañana. Estoy grabando esto el viernes, así que por eso hablo en futuro, ¿de acuerdo? Para que lo entendáis. Bueno, pues ya está toda la zona destrozada. Vamos a ver qué es lo que construimos. No tiene mucha pinta de vehículo. De momento. Como no sea un helicóptero o algo. ¿Podrá ser un helicóptero? No, no va a ser un helicóptero. No creo que lo sea. ¿Tiene pinta de ser un arma láser, un satélite, un...? No lo sé. ¿Es una réplica de una planta carnívora? Vale, faltaban piezas. Vale, amigo mío. Es que claro, si me das aquí el lego y no me lo das todo para montar... Yo creo que es una... Sí, es la misma planta carnívora. Ah, me puedo montar en ella. ¡Sí! ¡Oh, qué rico! Un bocadito. Voy a merendar, voy a cenar, voy a desayunar. Gracias. ¡Uh, cómo mola esto! ¿Me podré cargar los árboles? ¡Sí, cómo mola! Dios mío, es como Godzilla en versión planta. ¿Me quiere dejar pesado? ¿Me le quiere dejar tranquilo ya pesado? ¡Qué pesadito sois polis, eh! Venís aquí a morir siempre. A ver. ¡Vamos a romperlo todo! ¡Godzilla! Vale, ahora me podré cargar las puertas también, pero darme un segundito. Ahora me las voy a cargar. ¿Y esto qué? ¿Veis? Ahí hay un minijuego. Será un ladrillo rojo o un minikit. Pero eso hay que dejarlo de momento. Ahora no podemos hacer... No podemos hacer nada. Y... ¡Rómpete puerta! Puedo romperla, pero no puedo pasar. Lo siento, plantita. Tengo que abandonarte aquí a tu suerte. Pero volveré, te lo prometo. Vamos a ver qué hay por aquí. Que parece que también hay algo más. Nada más comenzar. Vaya, hombre. ¿Puede ser un puente o algo para cruzar? ¿O qué? ¿Una nube? ¿Un cisne? Sí, un cisne. Vale, es que hay un lago, claro. Yo no había visto que había un lago. ¿Qué ha pasado? He pillado una mina, creo. Vale, vale. ¿Veis? Son minas, chicos. Son minas. Y espero que los amigos, que los compañeros que te acompañan, no las activen. Porque si les activan, siendo lo cortito que son los personajes que manejan la inteligencia artificial, la IA. Pues posiblemente acabe explotando unas cuantas veces. De hecho, supongo que si cojo el chisme este, podría haberlo cogido. De hecho, voy a probar a ver cómo se maneja. ¿Qué pasa? ¿Que es la única que puede manejar vehículos ella o qué? A ver, a ver, a ver. ¡No! Bueno, si las rompo todas, a lo mejor me dan un premio o algo, ¿no? No, ahí también puede. El enigma también puede. ¿Y eso que hay ahí abajo, qué es? Como un agujero, ¿no? Dios mío. Parece que lo estoy haciendo a posta, pero no lo estoy haciendo a posta, ¿eh? Comerme todas las minas. No, me quedan un par. Podría romperlas ya, ¿no? Podría romperlas. Pero no. Muy bien, ya estamos aquí otra vez. Me quedan muy poquitas moneditas. A ver si logramos conseguir las que me quedan. Y soy un hombre feliz y voy a dormir bien esta noche, contento. Vamos, 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 vamos. Eres un ninja. Vale. Vale, 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 vale. Muy bien. Me queda poquito. Sé que a veces me hago un poquito pesado porque quiero conseguir siempre las monedas, pero es una manía mía. Y si no consigo las monedas, pues no, me quedo tranquilo. Ahora que tenemos un momento, aprovecho para recordaros de nuevo, os lo dije ayer, que muy pronto voy a empezar con la serie de Lego City Undercover. Que tantas ganas tenía de jugar. El único juego de Lego que no he jugado todavía y muy pronto lo jugaré, ¿de acuerdo? Todavía no tengo fecha para la emisión, pero yo creo que con un poco de suerte será en dos semanas como muy tarde, ¿de acuerdo? A partir de hoy, máximo en dos semanas, comenzaré la serie. Supongo que la voy a comenzar un lunes. Es decir, que si no comienza el lunes de la semana que viene, comenzará el lunes de la siguiente, ¿de acuerdo? Un poquito de paciencia, tranquilos, quiero acabar primero de hacer la serie de Far Cry, que acabará mañana o pasado, si no recuerdo mal. Y después quiero subiros los especiales del Echo Batman 3 que me faltan, que me están entreteniendo mucho, porque, bueno, tenéis que comprender que hacer especiales conlleva mucho tiempo de edición y de preparación. No se hacen especiales en 10 minutos. Son muchas, muchas, muchas horas de edición. De hecho, el especial de todos los personajes he estado preparándolo más de 9 horas. Imaginaros el trabajo que es. Vale, a ver, voy a ver esto primero. Que es un interruptor, supongo. Vale. ¿Y qué hago? ¿Voy para adentro yo ahora? No puedo entrar. ¿Puedo pasar? Gracias, muy amables. No sabía que se había abierto la puerta. ¿Pero por qué venís a pegarme? ¿Y por qué vais de naranja? ¿Sois presidiarios o qué? Me recuerda un poco a Stan Lee. ¿Y esto qué es? A ver. Vale, que Yedra puede cruzar por aquí sin ningún problema. Perfecto. No me acordaba ya de las monedas. He logrado olvidarme de ellas durante unos segundos. Qué extraño. Voy a romper esta cajita también. Moneditas, correr, correr, vení con papi. ¡Ay! Se me han escapado unas cuantas. Como no la consiga, al final veréis. Hay que aprovechar estas bien, ¿eh? Hay que aprovechar hasta la última. A ver si puedo coger el vehículo con el acertijo y así puedo cruzar. ¡Déjeme cruzar, señor! No sea usted avaricioso. No, acertijo. ¡No! Vale, menos mal que ha aparecido por aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué salta? ¿Por qué salta hacia el quinto pino? Eh, se salta directamente. Menos mal. Menos mal. Dios, no me lo creo. ¡Qué suerte! ¡Abre del sésamo! ¡Gracias! ¡Pui! Vaya nivel más largo, ¿no? Está durando bastante. Yo pensaba que duraría poquito. Vamos a ponernos a hiedra, a ver si no saqué. A este paso pierdo todas las moneditas. A ver. Esto está por aquí. Esto está por allí. Vale. Hay otro más por aquí. Perdón. Y por aquí hay un pasadito secreto. ¡Uy! Que lleva hasta aquí. ¿Y qué hago yo aquí? Vale, esto es algo relacionado con la tubería roja. Supongo que será con un traje especial que hay que creo que es de Batman. ¡Ay! ¿Por qué me quemo? No lo sé. Vamos. Parece un Amazonas. A ver. Necesito de nuevo el poder del amor de la señorita Hiedra. A ver, ¿no lo he hecho bien o qué? ¿Qué tal medio pervertido? A ver. Así, ¿no? Bien. Esto no sé lo que será. Y un momentito. Porque he estado a punto de irme de aquí sin conseguir las monedas. Y tengo la extraña sensación. A ver, un momentito. No quiero decir nada todavía. De que me voy a pasar el nivel por los pelos y las monedas. A ver, me acabo de cargar al pobre acertijo. Vamos a ver aquí. Ahora ya está montado, creo. Venga, moneditas, moneditas. Perdón, chicos. ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Puedo romper esto? ¿O no puedo? Vámonos. Si no hay otra, habrá que irse, ¿no? ¿Cómo que no puedo irme? ¿Por qué no puedo irme? ¿Una moneda, una moneda? Justo, si me llegan a dar el villano auténtico con esa monedita, vamos, flipo en colores. Por aquí no puedo controlar a nadie. Vale, está claro que hay que... ¡Ah, amigo mío! Vale, espérate un momentito. Sí, pero si hago eso, no le veo mucho sentido hacer eso. ¡Ay, que me caigo! Vale, ahora sí. ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡No! ¡Buck, adiós! Vale, están los dos aquí. Menos mal. Menos mal que si no... Si se me buguea el juego, me da un infarto ahora. Bueno, ya creo que ahora sí que sí. Estamos en la parte final del nivel ya. No creo que dure mucho más. Vamos a ocuparnos de los polis. A romper unos cuantos objetos porque supongo que habrá que construir algo. ¿Estas son placas de presión? Sí, son placas de presión, pero no puedo activarlas todas. Darme un segundito. Vamos, vamos, pesado. ¡Déjame! ¡Qué pena que no lo haya pillado, que no lo haya enganchado en el aire. A ver. ¡Fuera! Vemos un minikit por ahí que no voy a poder coger. ¿Verdad? No. A ver, aparte de mi camino. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, enigma? Deja de jugar al corre que te pilla el gato que... No hay tiempo. Vamos a empujar esto. Y a ver qué podemos construir. A uno no lo dejan trabajar tranquilo. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. No sé por qué. Venga, fuera. No. Quiero que construyas. Construye, hombre. Construye, por favor. Vale. Otro generador. Ahora podemos activar el siguiente. ¿No? A ver. Vale. Y ahora me faltaría uno más. Y para buscarle el otro, pues habrá que romper aquí unas cuantas cositas. Supongo. Yo, por si acaso, lo rompo todo. Y ya de paso, mato dos pájaros un tiro y me llevo unas cuantas moneditas extra. ¡Que me dejes pesado, poli pesado! Dios mío, es más pesado que Batespencer. Me voy a poner a Yedra porque estoy viendo que aquí he muerto cuatro o cinco veces seguidas por estar haciendo el tonto y no estar pendiente de lo que hago. Vale. Perfecto. Todo roto, ¿vale? Construimos algo. Un interruptor. Vamos. Ahora creo que sí, ¿eh? ¡Ay! Justo cuando iba a ponerme encima, ¿en serio? ¡Corre! ¡Las monedas! ¡Las monedas! ¡Las monedas! ¡Que me dejes tranquilo! ¡Que me dejes! ¡Fuera! ¡Fuera de mi vista! Así me gusta. Eh... ¿Por qué no activo la... Ah, vale. Un momentito, un momentito. A ver. Si me dejaran un poquito tranquilos los polis, podría probar. ¿Veis? Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya decía yo. Y ahora me deshago de los polis porque quiero activarlo tranquilo. Venga, fuera, fuera de mi camino. ¡He dicho que fuera! ¡Fuera! Ya está, ¿no? Creo que lo hemos conseguido, chicos. ¡Creo que lo hemos conseguido! ¡Oh, qué palmera más bonita! Voy a darle un beso. Vamos, tenemos que seguir trabajando. ¿Esto que son, madrenos o cacas? Tienen pinta de cacas. No nos parecen muy apetecibles. Esto me recuerda a American Pie, la película. Gran película, por cierto. Kevin Spacey hace un gran papel. Nivel completado. Juego libre desbloqueado. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Nuevos personajes. Yedra venenosa. Qué poquitos personajes si los comparamos con Lego Batman 3, ¿eh? Que tiene... No sé si son más de 170. 147 en el juego y luego más los DLCs. Suben a 170, a 180. Y luego todavía quedan más DLCs que vendrán próximamente. Que, por cierto, en cuanto salgan los DLCs el primer día, los tendréis aquí en el canal, ¿eh? Por supuesto. Ya tenemos un millón trescientas. Bueno, un poquito más de un millón trescientas mil monedas. ¡Wow! Si tuviera... Si cada moneda de esas fuera un euro, vamos. Ese ya el tío Gil y Toyo. Vamos a volver al asilo Arkhan. Y vamos a ir dejando aquí este episodio que ha durado casi 27 minutos. Yo pensaba que iba a durar 10 y al final se ha alargado más del doble, casi el triple. Pero bueno, chicos. Es lo que hay. Ya sabéis que subo un vídeo por nivel. Si hay 30 niveles, 30 vídeos. Bueno, chicos. Vamos a pausar. Como siempre, muchísimas gracias por verme. Espero que hayáis disfrutado de mi compañía. Si así ha sido, recordad que puntuando me gusta me ayudáis un montón. Y ayudáis a dar a conocer el canal al resto del mundo. Puntuando me gusta y añadiendo a favoritos. Ya lo sabéis. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, os invito a que dejéis vuestro comentario. Un saludo y nos vemos la próxima semana en dos nuevos episodios. ¡Adiós!